¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir Ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco y yo sin poderte ver Pero si insisto Seguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Yo estoy cantando de esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso será horrible Después dos sería solo Una cuestión de elecciones No elegí este mundo Pero aprendí a querer Pero si insisto Seguiré 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 Si esta armonía Si esta armonía Te pudiera querer Si esta armonía Te ayudara a creer Yo sería Tan feliz Tan feliz En el mundo Que moriría arrodillado a tus pies Pero si insisto Yo sé muy bien Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Seguiré Su personaje Tiempo Tiempo